bueno vamos a hacerla la de oro viejo está por petición de un colega de un amigo que la quiere y se la vamos a hacer para que la vea cómo se hace vamos a utilizar vidrio de montaje amarillo huevo cogemos y calzamos la bola estamos la bola esta lleva una cabita de amarillo huevo ahí y ahora le vamos a poner los cercos de indio 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 acerado le ponemos los cercos a la altura que veamos que queda bien y ahora le vamos a poner una brinca de cobre una brinca de cobre negro una brinca de cobre negro hola le ponemos aquí la brinquita y no lleva más que ahora ya lleva solamente el otro material el el oro viejo que hemos dicho cogemos una tira de oro viejo y hay gente que dice de que se pela el sedón esto sedón pero bueno la primera tira nunca se va a pelar y la ponemos aquí hacemos el cuerpo un poco cónico le ponemos aquí un poco el cuerpo cónico es importante que el amarillo huevo para que el oro viejo no resalte luego y cuando vemos que tenemos el cuerpo cónico más o menos a la altura que queremos el grosor que queremos vamos ya hasta atrás y ahora ya enrollamos el oro viejo solamente cubrimos el amarillo huevo le fijamos cortamos lo que nos sobra del oro viejo y ahora le brincamos con él con la brinca de cobre negra ahí la fijamos cortamos lo que nos sobra del de la brinca negra anudamos ahí cortamos aquí lo que nos sobra y ahora cogemos un poquito barniz uve y le damos ahí le damos bien por todo el cuerpo de la mosca de la ninfa ahí le damos el láser y bueno chicos ya podíamos decir que tenemos nuestro per de oro viejo brinca negra acabado espero que os guste y que le hagáis bueno pues ya le tendríamos hecho pues ya no el en y y o Gracias por ver el video.